Los Charros Ha salido la luna Mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Si hasta me parece un sueño Prometiste que esta noche A mi amor te entregarás Oh Dios mío cuanta dicha Siente hoy mi corazón Y cuando yo esté abrazándote Y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezca Y cuando yo esté abrazándote Y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezca ¡Sin Maruchito! ¡Consentimiento compañero! Ha salido la luna Mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Si hasta me parece un sueño Prometiste que esta noche A mi amor te entregaras Oh Dios mío, cuánta dicha Siente hoy mi corazón Y cuando yo esté abrazándote Y besándote mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caritas Que amanezcas Y cuando yo esté abrazándote Y besándote mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caritas Que acepta que amanezca Rigo